El gran peleador de Reynosa Álvaro La Cobra Gaona Contra Esau Herrera del Distrito Federal Saliendo del cascarón Ya cantaba como gallo Aunque no tenía espolón La dejaba cacareando Nomás volaban las plumas Para eso salí carajo Ahí está la bruja afuera Para bailar zapateado ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahí va, compa Leo! ¡Ahí va, compadre Chantillo! ¡Uno, potrerillo a Sinaloa, compadre! No jugaba las canicas Y los trompos me enfadaban Pero las peleas de gallón De veras que me encantaban Lo mismo que las carreras Y jugar a la baraja En mi estilo acá te sigo Me escorri me iba pa' la plaza A ver jinetear los toros Donde tocaba la danda A ver los toros bien buenos Con chorcito y mini falda A la escuela de la vida Siempre le atoré de frente Pantera nunca yo he sido Me encuentro entre los valientes El compa de este corrido Ahorita que está presente El que va a salir cabrón De niño tiene la pinta Como el que va a ser panzón Se le mira en la barriga Y yo salí enamorado Pregúntele a la chiquilla Saliendo del cascarón Ya cantaba como gallo Aunque no tenía espolón La dejaba cacareando Nomás volaban las plumas Para eso salí carajo En la escuela de la vida Es donde yo me he formado Porque de varias escuelas Muchas veces me expulsaron Me gustaban las maestras Para bailar zapateado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ánimo, compadre, Chantillo! ¡Juro, potrarillo, Sinaloa, compadre! ¡Way, uy, 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 uy! ¡No jugaban las canijas y los tronco!